Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Les voy a contar que en esta cápsula vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, de las consonantes, de los artículos definidos y del conector I. Así que, muy atentos para este repaso. En esta discusión vamos a hacer un repaso de todas las consonantes que hemos trabajado, artículos definidos y conector I. Así que, muy atentos. Recordemos antes de comenzar las vocales. A, E, I, O, U. Y las consonantes que hemos trabajado. M, M, L, I. Pero I la trabajamos como conector. Toro y ratón, para enlazar palabras, para unir también. Y también trabajamos los artículos definidos. La, las, el, los. Y por último, recordar. Singular, plural. Singular me refiero a una cosa o a una persona. A la abeja. Plural, que es chiquillo, me refiero a más de una cosa o a más de una persona. Las abejas. Si continuamos ahora con las consonantes, ahora, junto con la vocal. Comencemos con la M. M, 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 M. Ahora con la M. Pa, P, 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 O, U. Con la L. La, le, li, lo, ru. Recordar I solamente como conector. Y por último, no nos podemos olvidar cómo es la escritura de estas consonantes. Imprenta, manuscrita, mayúscula, minúscula. No se pueden olvidar las cuatro formas de definir estas consonantes. En la continuación, vamos a trabajar los artículos definidos. Para eso, vamos a recordar cuáles son. La, el, las. Los. Estos son los cuatro artículos definidos que estamos trabajando. Por lo tanto, ahora vamos a hacer nuestra actividad donde debemos colocar el artículo adecuado ante lo sustantivo. Ratones. ¿Qué artículo voy a utilizar? Los. Ratones. Lobo. El lobo. Lámpara. Estrella. La. Sigamos colocando el artículo definido adecuado. Estrella. Las. Estrellas. Paloma. La. Paloma. Lápices. Lápices. Digo, la lápices o los lápices. Los lápices. Los lápices. Definidos. Ya podemos hacer oraciones un poquito más largas. Muy atentos. Mapa y papá. El mapa y papá. Y ahora le escribo mi oración. El. 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 Mapa y papá. Por lo tanto. El mapa y papá. Usé artículo y también usé mi conector. Lápices. Continuamos haciendo oraciones. ¿Qué puedo escribir? Amelia y Pepá. Escribo. A. Amelia. I. Pepá. Utilicé el conector I. Y por último los invito a crear dos oraciones en su cuaderno de lenguaje con las siguientes imágenes. Recuerden utilizar el conector I y artículos definido. Y algo muy importante que no se les puede olvidar. Que al comenzar una oración deben comenzar con mayúscula y terminar con un punto final. Te espero para las próximas cápsulas con nuevas consonantes. Chao. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.